La Cumbia Puebla La Cumbia Puebla La Cumbia Puebla Colonia Revolución Anuncia su llegada Paquín Borro de Rivera Sapo Pio Goso Puebla ¡Mira como bailo! Que se oiga el tromocito Primo Panamanos De Guadalupe Fernando Panamazo ¡A bailar! Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma Para la más perrota El Pestañas Aunque ya te había sido bailar Y de USA César Un saludo pa' mi camarada Un fantasma Un fantasma ¡Ay, qué rico! ¡Que bailen las luces! ¡Curtidores! Los mejores de este palazo Winroll, Omar, Chekla, Chepe, Baca, Tyson, Borrego, Cuato ¡Nervio! ¡Nervio! No nos gusta la piratería De los sonidos Simplemente la chingonería Cuando vamos a esa Juárez Fantasía, Leo, Javier, Fanático, Lalo ¡Los perrones! Saludos para nuestros hermanos Los niños olvidados Niños sin amor La muñequita indomable Para Don Rubén Chávez Ese es Chichave ¡Me acordió! Mis hombres Flavius Unido Mota de monio Guayas de coro A ver si siento No queremos flor ni mona Queremos un panamazo La gran flota Cucucuridores De Palazzo Puebla ¡Eh! ¡Volamos, tía! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan! Otro gachito, ese somos locos, Chachapita, Borro de Rivera, Extraño de Rivera, Niño de Grisal, Polonia Miguel Hidalgo, Claviguero. Muchos kilómetros, yo corrí, recordé, Panamá siempre seguiré, Panamá y Plukichelo, Panamás, y son la conga, el líder, las niñas olvidadas, Panamás son bien. Pero aquí, Panamá, 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 Panamá. Y de USA, para todo México, César Juárez, para Erika, Irma, Chabela, las más bonitas curtidores. Si no toca, cuesta blanca, ay que rico, dos mis, dos veces. Perrón de la Loba, Puebla, Panamás, Pan, 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 Pan. Te vale de sal, de coraza, César tu sonido, el padre rey, tú necesitas un asillo, con tu trono, tu dinacía vale más que el oro. Los caifanes, y atricio de las flores, atricio de los hombres. Ese son Ruizandra, que ya se van, pero por su casera, morro de Rivera, Mousavis, Sapo Freddy. La Cumbia Puebla, Primos, de la 9-7, como Chifla, Belón y Lobo. César, nunca les vayamos, con Diz de Ardilla, Caipanes, Gurridanones, Herrero, Paquín Gordo, Totorra Juana, Dio Ramón Bambán. Contigo estamos, Producciones y Saga, Chespirito, buscando su chilindrina. Otro cachito, otro cachito, bailar rito, hay sabor, la Cumbia, la Cumbia Puebla. Los chomeles, del sabor, Naco, Juego, Violín, Chomico, Moreno, Sonido Vertigo, y Fantasma. Una rosa se machita, un casillo se derruba, niños olvidadas, niños sin amor, aza la tumba. Y como dijo Bento, que se enojó bien, quinto. Ya lo dijo el Chambaó, lo confirmó la coca, con Farnama y Caipanes, para quien se le ponga. Venga de los viebres, a Licio Puebla, para el Chuma, con Farnama, sonido cariñoso, de la Martín Carrera. Venga de los viebres, a Licio Puebla, para el Chuma, con Farnama, sonido cariñoso, de la Martín Carrera.